...cuatro ocupantes, tres de ellos ya están capturados. Los tres son menores de edad. ¿Qué quiere decir eso? Que estos tienen 16 y 17 años. ¿Saben lo que va a pasar el siguiente año? Estos asesinos van a salir libres y el sistema legal nos obliga a nosotros a eliminar todos los antecedentes penales de estos menores. Entonces, se siente una impunidad respecto a este hecho de sangre que se suscitó con un compañero nuestro. La peor pena que se le puede dar a uno de ellos va a ser de un año y el siguiente año sale un sicario a acabar con la vida de todos los ciudadanos de bien por las normas. Este es un llamado a la Asamblea. ¿Hasta cuándo? Si las organizaciones delictivas ocupan a los menores como herramienta de trabajo, ¿saben cuál es su otra herramienta? Las leyes. ¿Hasta cuándo una ley de inteligencia? ¿Hasta cuándo se endurecen las penas? ¿Hasta cuándo se cataloga a los menores de edad a partir de los 18 años y estos menores que son reclutados por las organizaciones delictivas siguen cometiendo asesinatos? Les especializan como sicarios utilizando esto. Argentina está proponiendo que un menor de edad sea considerado a partir de los 13 años. Los países del primer mundo les utilizan a estos menores, les sancionan a los menores como mayores de edad. ¿Por qué aquí todavía seguimos con las leyes garantistas hacia el victimario y no hacia la víctima? Esas son las normas que necesita el Ecuador para cambiar la realidad que estamos viviendo, señores. Nosotros estamos trabajando arduamente. En el distrito de Nueva Prosperina hemos bajado la violencia, hemos bajado la delincuencia, hacemos operativos contundentes, 25 operativos resurgir, que han dado grandes resultados. Hemos destruido sus escuelas de sicarios, les estamos rompiendo su economía criminal. Esa intervención fuerte da como consecuencia a este hecho una emboscada criminal que realizan estos terroristas. Pero mientras sigamos, si estas organizaciones delictivas continúan con las mismas herramientas, con los menores, con las leyes, no va a cambiar. Es necesario que comencemos a legislar en seguridad. Es necesario que cambiemos la dinámica de lo que es el Estado. El Estado cambió.